Bueno gente, volvemos al FIA 1 de nuevo. Limpié este sector, ¿se acuerdan de esta puerta que estaba toda hecha cuero? Impecable esta, miren. Tengo que retocar unos detalles como esas rayas, ahí faltó lija. Y acá también faltó lija. Esta puerta quedó impecable hermano, así que bueno. Me faltaba esta, esta es la delantera del 1. Yo para terminar de armar el casco del 1 me falta esta puerta. Y esta tapa de baúl que está acá. Esta tapa está impecable, tiene un solo bolloncito ahí. Así que bueno, me voy a poner a trabajar con esto loco. En este video tengo que terminar al menos esta puerta. Esta puerta está re emasillada y yo acá le pegué una piña. Así que tendría que sacarla para afuera y arreglarla. No está tan podrida, en realidad no está podrida. Así que bien, por ese lado un lujo. Acá esa parte nomás le paso la moladora, le sacamos todo ese óxido y listo. Vamos a empezar a desarmarla la puerta loco. Me gustaría más adelante también volver al 1 negro. Y es una lástima que te he tirado acá. Así que anterior tenemos que terminar esto. No queda otra. Así que vamos a agarrar matecito, taco y lija. No va a quedar otro. Miren, esta puerta tiene el panel original del FIA SSR. Todo sucede a mente. Esto lo voy a limpiar. Esto va a quedar soñado hermano. Ya van a ver cuando termine yo este auto cómo va a quedar. Lo voy a estar desarmando. Hermano, re pesada. Así que bueno, vamos a empezar a sacar el panel. Ahí tiene unos tornillos. Así ya desarmamos esto y le mandamos taco. Esto miren, ya quedó la puerta. Voy a tener que sacar el vidrio. Miren, esta tiene el motor del levantavidrio. Todo original hermano. Original, original. Para la del otro lado después le voy a tener que comprar esto. Porque bueno, no anda. Así que bueno, vamos a ver, a ver que cómo hago. Está doblada esta puerta acá. Poquita doblada así esto. Bueno, ni idea. Así que bueno, saco el vidrio y lo que me queda, la puerta esta tiene que quedar pelada hermano. No tiene que tener nada. Así que bueno, después vamos a ver si cómo desaboyo todo acá abajo. Así carga la menor cantidad posible de masilla esto y queda impecable. Bueno gente, cambio de planes. Miren, yo como les dije, a esto lo quiero hacer bien. Y bueno, acá está picado. Acá abajo está picada ahí. Ven. Acá en la punta está picada. Acá se ve que le han puesto fibra de vidrio a esto. Por eso tenía tanta masilla. Miren. Y la verdad, les digo, yo no tengo ganas de ponerme a resucar con esto hermano. Mirá. No tengo ganas. O sea, no quiero ponerme a hacer el molde. Tocas un molde acá, un molde del otro lado. No da hermano. Así que bueno, voy a optar por cambiar esta puerta. Voy a conseguir otra para ahorrarme trabajo, tiempo y que esto quede mejor. Como les digo. No vale la pena por ahí ponerse a arreglar esto tan roto. Como les digo, si sería solamente esta parte capaz que la arreglo. Pero bueno, está podrido más acá abajo. Acá en esta parte. Ahí debe tener también. Acá también. Entonces no me dan muchas ganas hermano. ¿Qué quieren que les diga? Que la realidad, cargar esto con masilla es medio... Medio que no vale la pena. Así que bueno, descartada. Vamos a ponerme a trabajar con esa que está ahí. Que es la tapa de baúl. Y con terminar la tapa de baúl y terminar esta, que ya pueda armarla. Y bueno, la dejo a esa otra puerta. La hacemos después con más tiempo cuando consiga una. Bueno, miren. Miren cómo está esta tapa. Esta tapa sí está impecable. Les diría que no tiene ningún bollo. Más que este en la puntera acá. Este ahí. Lo voy a tratar de enderezar del lado de adentro. Vamos a sacar estas cosas. Bueno, salió fácil. Este uno es SCR hermano. Esto es una nave. Les quiero decir para que sepan... Ah, tiene calce. Los calces originales tiene hermano. Mirá. Calce originales. O sea, esta puerta no tiene masilla. Ahí tiene un golpe que se lo han hecho ahora seguramente. Y nada más hermano. Está sanita. Esto yo lo voy a lijar y lo voy a pintar. Voy a retocar acá un poquito y listo. Les quiero decir que... Para participar por las chances del FIA 1. Como ustedes saben, este auto yo lo estoy haciendo entero. Solamente para ustedes. A cambio de una colaboración para el canal y el apoyo que siempre me dan. Así que bueno. Acá en la descripción tienen el link de la chance. Y con eso van a tener una posibilidad de ganarse el 1. Pueden obtener las chances que ustedes quieran. La cantidad de veces que ustedes quieran. Obviamente eso va multiplicando las chances para ganárselo. A todas esas personas que participaron. Que a mí me van quedando todo guardado en la computadora. Así que quédense tranquilos. No me tienen que mandar nada. Yo sé quién participa y quién no. Porque me aparecen ahí como participantes del canal. Así que bueno gente. Esto es todo para ustedes. Y ahora lo voy a retomar de nuevo. Porque bueno. Si bien con la máquina no hay mucho que hacer. Ya está todo listo. Quiero poder terminar esto. Y darles un buen auto a todos mis seguidores. Y a todo el público fiel que me acompaña durante años. Así que bueno. Miren. Increíble como tienen los calcios originales. Así que la voy a estar desarmando. Delantera a esta puerta voy a sacar eso. El vídeo no lo voy a sacar. Le voy a poner acá un cable como le había puesto al delantero. ¿Se acuerdan? Y listo. Y bueno. Vamos a empezar a lijar. Miren. Este guardabarro sí. Lo voy a estar rescatando. Porque está impecable. Lo único que tiene es acá una bollón. Que ya lo voy a enderezar. Y va a quedar chanta hermano. Así que bueno. Vamos a ponernos con esto. Tengo que enderezar ahí. Enderezar un poquito acá. Que no sé por qué está así. Y va a quedar. Porque este guardabarro está sano. Acá atrás lo voy a pintar de nuevo. Va a quedar impecable. Vuelvo con ustedes cuando ya avance con todo esto. Porque quiero meterle y trabajar y trabajar. Y terminar loco de una vez. Terminar de una vez la parte de la pintura. Aunque ustedes no lo crean. Es tedioso. Es un trabajo que ya lo hice mucho. Y no me da ganas de hacerlo. Así que lo hago como por obligación. Así que bueno. Ya quiero que llegara la parte de la mecánica. Empezar a armar el motor. Empezar a probar el motor. Y la mejor parte. Bueno gente miren. Opté por pelar esto a chapa. O sea. Estoy sacando con una espátula toda la pintura vieja. De lo que repintaron. Porque es lo que por ahí me perjudica y hace reacción. Esta puerta como les mostré. Está impecable hermano. Ya está pelada casi entera. Ahora falta matizar esto. El guardabarro ya lo enderecé. No se los mostré. Miren. Ven que tiene apenas una puntadita acá. Hermano. Quedó re derecho esto. La línea es esta. Lo que más me interesa quedó bien. Así que este guardabarro lo voy a estar reutilizando. Porque me gusta el material. Es un guardabarro que está bueno. Así que listo. Este lo voy a estar usando. Esta puerta la vamos a seguir lijando entera. Yo ya voy a retocar con masilla. Y en este video me gustaría poder pintar esto. Poder pintar que esto quede bien. Así que bueno. Vamos a ver qué onda. Bueno listo. Ya no trabajamos más por el día de hoy. Bueno gente miren. Puerta toda lijada. Xander le saca un poco el bollo ese que tenía. ¿Se acuerdan? Así que voy a estar retocando con masilla acá. Esta parte todavía no la lijé. Lo voy a hacer después. Ven que tiene un par de bollo acá. Va la patente ahí. O sea. A ver hermano. Capaz que no vale la pena cargarlo con masilla. Vamos a ver. Una peinada solo le vamos a dar. Porque quiero que quede bien. Acá hay otro bollo me parece. Así que ahora voy a peinar con masilla esta parte. Acá va la insignia. Esto está todo perfecto. Y creo que tenía un bollito más. Por ahí. Miren. Miren esto. Miren como quedó este guardabarro hermano. Yo estaba que lo tiraba. Quedó. Perfecto. O sea. Tiene un par de bollitos. Que te puedo asegurar que va a cargar re poca masilla. Así que bueno. Voy a estar masillando acá. Y toda esta parte. Y ya queda loco el guardabarro. Esto. O sea. Me ahorro de comprar un guardabarro. Que yo quería comprar los dos. Y este está impecable. La verdad que está impecable. Acá le sacamos con una espátula todo. Miren. Esa se ve que es la pintura original de abajo. Ni siquiera tiene un bollito acá. Por eso fue que no lo quise tirar. Así que bueno. Masillo. Y ya les muestro como queda. Bueno gente. Miren. Ya está esta puerta pelada entera. Falta retocar unos bollitos que tiene. Y bueno. Ya estaría esto. Acá hay que retocar un poquito más esta otra. Así que bueno. Ahora voy a estar preparando masilla. Para darle la última capita que necesita. Y bueno hermano. Después creo que tenía unos retoques acá. Que ya se los sacamos. Quedó perfecta. Acá tenemos que lijar. Y acá. Así que bueno. Ya casi está. Esta parte acá tiene un bollo ahí. Como lo pueden ver. Que se nota toda esa uriola. Tiene tres bollitos. Así que acá lo voy a masillar para abajo. Y acá yo creo que no tiene nada. Ah sí. Acá tiene una punta. Bueno. Ya vamos a ver. A ver cómo lo. Cómo lo preparo hermano. No me voy a calentar mucho. Así que bueno. Ya casi estamos. Después con respecto al guardabarro. Miren el guardabarro. El guardabarro está acá. Me falta retocar un poquito también ahí. Y ya casi está. O sea. Está todo grueso. Porque recién estoy haciéndolo. Después hay que lijar todo acá. Así que bueno. Vamos a meterlo. Vamos a meterlo hermano. Que ya falta menos. Menos retoque. Esto tiene una capa recontra fina. Así que va a andar bien. Apenas está amasillado. Así que bueno. Por ahí capaz que en esta punta va a cargar un poco más. Pero bueno. No. No le hace nada. Así que listo. Voy a preparar masilla. Retoco ahí. Yo calculo que ya queda hermano. Bueno. Miren listo. Ya estamos encintando acá. Para tirar la primer mano de primer. Y ver qué pasa loco con toda esta lijada que le pegamos. Esto está todo lijado. ¿Ven? Por eso se lo ve así todo vero. Porque lo lijé hasta la pintura original. Este es el fondo original del auto. Este también está lijado. Y acá está amasillado. Terminé de retocar unos bollitos que tenía. Que son bollos apenas. Así que bueno. Vamos a hacer lo que se seque. Vamos a terminar de lijar. Y ya estoy preparándome para tirar el primer. Voy a volver con ustedes. Cuando ya tenga esto con el primer tirado. Así ya les muestro cómo queda. Y capaz que en este video loco. Ya las pintamos estas partes. Me encantaría pintarla. Y que quede bien. Bueno gente listo. Ya está todo desengrasado. Como pueden ver ahí. Todo amasillado. Miren. Está chapa sola ahí. O sea. Tiene una poquita capa de amasilla. Acá. También. Uno retoque ahí. Que esto es de la tapa. Cuando cierran la tapa que le pegan. Se ha bollado ahí un poquito. Y un poquito acá. Listo. Esto ya está hermano. Vamos a mandar pintura. Ya tengo todo listo. Voy a retocar esta puerta un poquitito. Acá que tenía una fisurita. Y ya estamos hermano. Así que dale. Ahora. Ya quedó pintado del otro lado. Antes de mostrarles. Voy a estar pintando el marco de esto. Así que estamos pasándole una lija 220 acá. Para matar un poco los bordes hermano. Que se yo. Después le paso un trapo con tiner. Y listo. Esta tapa. Tengo que pintarla acá atrás. Porque va a quedar fea el uno. Así que lo voy a hacer bien. Y esto tiene que quedar impecable. Así que bueno gente. Vamos a ver que onda. Una lijada más o menos. Así a todos los bordes. Y listo. Bueno miren. Primer mano a la tapa de baúl. Esta le voy a dar dos manos. Porque no me voy a poner a gastar pintura. O sea. Ni siquiera de fábrica vienen así. Las tapas de interior. Así que bueno. Estamos pintando los interiores. Ya tenemos esto. La puerta. Miren. Esta puerta también tiene una mano. Ahora le voy a dar. A esta seguramente le voy a dar tres manos. Más o menos. Pero miren. Miren como va cambiando el tono. Estamos pintando acá afuera. Que se yo hermano. Vamos a probar pintar afuera. Y el guardabarro ya tiene una mano también. A este le voy a dar como tres. Así que bueno gente. Vamos a pintar. Ya les voy a mostrar como queda. Ahí tenemos el uno esperando sus partes. No te loco. Después queda pulir todo. Miren como queda como rosado. Con el tono del blanco atrás. Después se va a acomodar. Bueno gente miren. Ya quedó esta puerta pintada. Como pueden ver. Le di dos manos nomás. Es para que quede ya del color de la tinta. Miren el guardabarro. ¿Se acuerdan del guardabarro del uno? Obviamente. Falta pulir hermano. Esto tiene un poquito de cáscara. Pero miren. Impecable. Y ya se lo pestañé acá. Porque el día de mañana. El que lo vaya a ganar. Si lo quiere bajar. No va a tener que andar jodiendo. Que los guardabarros tocan. Venga acá está ancho. Y acá está pestañado. Lo mismo que le había hecho al uno negro. Así que bueno. Listo. Miren como quedó. ¿Se acuerdan acá? Que estaba todo feo. Miren la línea hermano. Impecable esa línea. Derechita. No lo tuve que volver a retocar. Así que bueno. Listo. Un espejo el uno. Un espejo hermano. La puerta también. Ya le pinté el marco. Miren acá. Está el marco todo pintado. Impecable. Miren lo que es el marco. Obviamente falta pintar del otro lado esto. Pero bueno. Esa quería tener acá. Esta parte pintada. Así después ya la doy vuelta. Y listo hermano. Esta puerta está impecable. No está picada nada. Miren. Todo original ahí. Ahí se fía. No está picada. Esta puerta cuidándole los desagotes. Loco. Queda impecable. Así que bueno. Listo. La vamos a que se seque. Espero que no se caiga. Y bueno. Como le digo. Nuevamente el guardabarro. Y acá tenemos la tapa de baúl. Un lujo hermano. Mirá. Yo no sé si sigue habiendo sentado. Más cariño. ¿Qué pestañeo guardabarro? ¿Sabes cuando no es un sal? No. Bueno gente. Listo. Miren. Acá estoy con esta puerta. Abajo. ¿Se acuerdan que la pinté recién hace un ratito? Miren. Abajo no tiene nada. Y acá arriba está pintada. Perfecta. Perfecta quedó pintada esta tapa de baúl también. Amigo. Una locura lo que va a quedar el uno. Voy a poner a lijar esta puerta con una 400. Esta ya está media gastada. Así que voy a buscar una nueva. La voy a terminar de lijar. Y capaz que ya termino de pintarlo con esto. Hoy no la iba a pintar. Pero bueno. Si ya pinté la parte de atrás. Capaz que ya pinto ahora y me olvido hermano. Ya que quede todo esto armado. A la mierda. Bueno. Miren. Esta puerta no está lijada. ¿Ven? Nada lijado. Y esta otra. Ya está lijada. Ya refleja todo. ¿Ven? Así que bueno. Esta ya está lista para pintar. Pero me voy a poner a lijar esta. Así ya pinto las dos de una. Así que bueno. Dale. Vamos. Esta capaz que la lijo en seco nomás. Una lijadita superficial. Y arrancamos. Bueno. Miren. Tapa de baúl con una mano. No, 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 no. Es tremendo como está quedando esto. Tremendo. Una locura. Habla por sí sola. El trabajo que le estoy haciendo este auto. Bueno, gente. Miren. Tiene una mano más o menos. La segunda está bien cargada. Y me va a faltar darle. Me gustaría darle dos manos más. Así que bueno. Voy a estar viendo a ver que si preparo más pintura o no. Seguramente voy a hacer eso, ¿no, amigo? Tremendo. Me gustaría darle una manito más a esta puerta para que quede un poquito más cargada. Pero perfecta quedó, loco. Esto es una perfección. Esa tapa que estaba bastante jodida. La verdad que quedó bien. Estaba muy doblada. Ahí en el lado la patente. No la masillé porque no vale la pena. O sea, va la patente. Así que bueno. Dale. Ahora se las muestro ya cuando termine todas las manos. Pero no, no, no. Es tremendo esto. Miren. Sin pulir. Todo el uno está sin pulir. Lo que va a quedar, hermano, este auto, el que se lo gane. No, no. Es una locura. No, no, no. Es increíble. Miren. Ya se empezó a secar la pintura. Esto está sin pulir. Y está tremendo, loco. Tremendo. Miren lo que es. Miren estas punteras. Tremendo. Acá, miren. El calcio original de las insignias. O sea, en ningún lugar conseguí eso. Miren lo que quedó esta puerta, amigo. Apenas ahí se ve una ondulación. Pero yo ya les dije. O sea, no soy perfecto. No soy pintor. Miren cómo se secó. No, no. Es una locura. Es una locura. Vamos a probar el guardabarro. A superponerlo en el FIA. Para ver cómo queda. Y bueno, loco. Ya vamos a ir terminando. Porque creo que en este video no les mostré tanto proceso, sino que les mostré avance. La verdad que tremendo. Quiero terminar el FIA porque quiero meterla a este. Tengo unas ganas. Necesito un auto para acelerar, para andar. Así que bueno, loco. Estoy metiéndole a pleno. Y ya les voy a explicar cómo es para participar y ganarse este auto. Recontra fácil, hermano. No pierdan esta oportunidad. Así que bueno. Como les digo, es un regalo de mi parte para todos los que siempre ven mi contenido. Y bueno, antes de tirarlo al chatarral como iba a ser, se los regalo a ustedes. Bueno, miren cómo quedó el guardabarro. No, loco. Es tremendo lo que quedó. Miren lo que quedó este guardabarro. Este guardabarro fue rescatado del que ustedes vieron. ¿Se acuerdan que les mostré que estaba bollado? Bueno, miren cómo quedó. No, no, no. Es una locura, loco. Una locura lo que quedó esto. Lo vamos a sacar porque después lo vamos a poner. Y nos vamos a poner a pulir todo. No, no, no. Es tremendo, loco, lo que quedó este guardabarro. Lo que va a quedar este auto es increíble. Bueno, gente, miren. Ya es otro día. Un hermoso día. Les voy a mostrar antes de terminar cómo quedó. Antes de seguir, les voy a mostrar cómo quedó. Miren lo que hay esta puerta. Miren, loco. Ya está todo seco, ¿ven? Seco, seco. No, hermano. Es tremendo. Esto con una pulida. Superficial. Ya queda. Es una locura. Miren. No, 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 no. Una locura, hermano. Miren la puerta lo que quedó. La puerta, miren. Vamos a sacarlo un poquito más por acá. No, hermano. Es tremendo esto. Miren la puerta cómo quedó, hermano. Ni un bollo tiene esto. No, es tremendo, loco. Cómo quedó esta puerta. Es una locura. Lo planchada que quedó el pulioletano. Miren, o sea, me estoy reflejando yo. Es un montón. Miren ahí en la sombra. No, hermano. Esto es una locura. Una locura. Así que bueno. Tremendo, loco. Quiero que me dejen en los comentarios, gente. ¿Qué les parece esto? Déjenme en los comentarios. Es una locura, hermano. Una locura cómo quedó esto. La verdad que me sorprendió. Me sorprendió cómo quedó. Tremendo lo que va a quedar el uno. No veo la hora, loco, de que esté terminado. Ahora voy a ver a ver si la vamos a instalar ya esta puerta o qué vamos a hacer. Seguramente la voy a dejar secar un poco mejor para poder manipularla. No, pero tremendo. Miren lo que brilla esto. No, no, no. Es una locura. Una locura. Bueno, para los que me preguntan, Nico, cómo me gano el uno, es fácil. En la descripción del video te dejo un link de una calco. Con esa calco tenés una chance para participar gratis por el unito. Así que bueno. Obviamente, cuando más calcos compres, más chances tenés. En todas esas calcos que ustedes compren, a mí me quedan todos los datos. El email, sus datos, su nombre. Así que bueno. Yo, vía esas tres cosas, voy a estar diciendo quién es el ganador del unito. O sea, fácil. No me tienen que mandar comprobante de nada. A mí me llega quien participa y quién no. Así que no pierdan esta oportunidad, loco, que le estoy poniendo todo el esmero. Para que ustedes se ganen este auto. Porque la verdad es que yo ni siquiera lo voy a poder disfrutar. Miren, estoy haciendo todo perfecto. Y bueno, la realidad es, como les digo, sumamente para que lo disfrute uno de ustedes. Se lo merecen, loco. Por tantos años de apoyo hacia mí. Así que bueno, gente, listo. Voy a estar dejando el video por acá. En el próximo video, ya me voy a poner, armar esta puerta que ya está pintada. Capaz que ya voy a armarla del baúl. Así ya queda bien. Ya poner los topecitos de goma. Y vamos a empezar a armarlo al uno, loco. Lo tengo que meter de nuevo en el galpón. Quedó acá por ahora, porque en el galpón me lo iban a rayar entero. No le hace nada. Así que bueno, tengo que pulirlo entero. Dejar todo bien. Y me falta conseguir esta puerta. Que ya creo que la conseguí. Pero bueno, ya quiero empezar con el armado, loco. Ya con que consiga esta puerta. Y aquí el guardabarro ya lo puedo armar. Empezar a armarlo. Así que bueno. Gracias por la buena onda, gente. No se olviden de comentar qué les pareció, cómo quedó el auto. Y no. Ustedes se imaginan cuando lo pula el uno, lo que va a quedar, hermano. Es una locura. Esto está impecable. Nos vemos en el próximo. ¡Suscríbete al canal!